Gracias señores, buenas tardes, aquí Osvaldo Rocha directamente desde Providence, Rhode Island para llevarles Faranducosa en este espacio Orientación Popular del Dr. Praede Olivero Félix el doctor que está envuelto en el aniversario de este programa Doctor, póngase las pilas y hablando del aniversario de este programa, señores estaba previsto para el día 27 de noviembre pero según me dice el doctor, en un email que me mandó el aniversario fue pospuesto para el día 4 de diciembre en el Batey Central, así que eso es lo que hay hay cambio de fecha del aniversario de Orientación Popular de este programa al cual pertenezco yo hace mucho gracias a Praedes y a Tito J. Vargas ¿verdad que sí? Bueno, iniciando la farándula, inmediatamente nos vamos con el Pachá ustedes saben que el Pachá ha hecho de todo en la vida de todo, es un muchacho inquieto que lo admiro por eso, es inquieto ha llegado lejos por su inquietud me recuerda a mi época que yo era muy inquieto todavía soy inquieto porque sigo embromando con esto de la radio y la televisión me parece a Tito J. Vargas me parece a muchísimos jóvenes que en estos momentos están bien inquietos en la radio y la televisión aquí en Barahona y en el país y eso es muy bueno, admiro la inquietud lo que no me gusta del Pachá es que es muy pedante que tiene un yoísmo de que yo soy, de que yo hago de que yo soy mejor, yo no soporto esa vaina yo dejo que el público sea quien diga que es lo que yo soy que significo para ellos pero no, yo, yo porque estoy en Univisión que si estoy en el escándalo que si estoy en radio, que si o que que si estoy allí en Univisión que pasa entonces el Pachá en estos días se destapó con una de las de él pidiéndole a los dueños del circo del Canal 15, del Digital 15 que los respeten y que respeten al público entonces yo me pregunto ¿de qué respeto habla el Pachá? si él mismo recuerde, lo admiro pero no comparto sus cosas su forma de ser él mismo ha irrespetado a todo el mundo cuando comienza a hablar disparates cuando comienza a hacer a besar hombres como ha besado a Fernandito Villalona como le ha propuesto a a a un salsero borico le propuso hasta de todo ahí cuando ha hecho de todo en el en el Teatro Nacional lo último que hizo ustedes vieron se bajó los pantalones una premiación de acrobarte una premiación del tipo que era que era una premiación donde habían personalidades de la alta de la high personalidades artistas de toda clase de internacional y todo eso el Pachá para llamar la atención se bajó los pantalones ¿qué respeto exige el Pachá a los dueños del circo? que sabemos si se 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 mucho porque le dicen muchas cosas fuertes a los artistas y no estamos de acuerdo con eso tampoco pero Pachá para exigir respeto tú tienes que respetar y respetarte tú porque ni tú te has respetado ni has respetado al público haciendo todo lo que tú has hecho que si besas a Fernando Villalona que si le dices a Gilberto Santa Rosa que si como enamorándolo como si tú fuera gay tú no eres gay yo lo sabemos y y lo que hiciste en el Teatro Nacional y muchísimas cosas que has hecho entonces para uno decir respétame yo tengo que respetar ok entonces eso es lo que es Pachá y repito lo admiro por su inquietud su forma de ser ha llegado muy lejos es joven tiene todo a la juventud para hacer lo que quiera pero vamos a comportarlo como personalidades personas que uno tiene muchísimos seguidores a los cuales hay que respetar así que Pachá esa es mi observación te admiro pero no te comparto todo lo que haces eso es parte de lo que hay en estos días continuando con la farándula señoras y señores vengo un poquito medio tranquilo hoy después de las patronales de Barahona en Estados Unidos aquí en Nueva York se formó un revolú que ustedes algunos se dieron cuenta pero esto ha llegado tan lejos que el club María Montez que es el club que debería agrupar a todos a todos los baroneros que residimos en el extranjero principalmente en Nueva York no importa la raza color si es pobre si es rico si tiene un genio malo si tiene un genio bueno si es profesional o si no es profesional no importa lo importante es que sea baronero porque ese club María Montez es para agrupar a los baroneros y tratarlo a cada uno con su forma de ser no es para mirar que tú haces o que no haces que tú dices o que no dices es para agrupar al baronero el club María Montez de Nueva York a lo cual hemos servido muchísimo con majestad de ceremonia y en todo lo que podamos seguiremos sirviéndolo siempre y cuando yo los deseen porque si no quieren amén en vez de agrupar a los baroneros está creando una situación con algo que hizo en estos días un desasurdo que lo manifiesto públicamente es un desasurdo en la cual yo Osvaldo Rocha no está de acuerdo y muchísimos baroneros no están de acuerdo con lo que hicieron sacaron a Frank Jiménez como relacionador público del club María Montez un club que necesita de esa personalidad porque Frank lo que ha hecho es fajarse por el club como baronero al fin Frank Jiménez es el director del periódico digital el Virán de Nueva York Frank Jiménez es de Barahona nacido y criado ahí en la María Trinidad Sánchez al lado del río Virán ahí mismo pegado del puente que si usted va de la María Trinidad Sánchez para Duarte a mano izquierda la última casa antes de llegar al puente era la de Frank Jiménez y su familia o si viene de la Duarte ahí mismo la siguiente casa después que usted pasa al puente a mano derecha era la casa de Frank Jiménez ahí que nos criamos juntos nosotros bañándonos ahí porque yo vivía en la otra calle Frank Jiménez sin tiempo le ha dedicado tiempo al club María Montez y no hay un día que no haya una publicación de Barahona de un baronero residente aquí o donde quiera que esté que Frank Jiménez no la publique que siempre vaya en beneficio de nuestro pueblo que es lo que queremos ya que los políticos no se han querido encargar de ella se han encargado de ellos sí pero de ella no de Barahona Barahona nada Barahona solamente la utilizan para servirse ellos pero nada para servirle al pueblo entonces Frank Jiménez no dedica él dedica todo su tiempo a Barahona él no escastima esfuerzo él no escastima esfuerzo para dedicarle diario a Barahona casi el periódico entero porque de eso se trata unir barahoneros luchar por Barahona que es lo que tiene que hacer el club María Montez en vez de estar cancelando y sacando gente el club María Montez sacó a Frank Jiménez como su relacionador público porque le dio la gana uno dos o tres ahí caudillitas eso es caudillismo porque a este le cae mal aquel eso no debe ser así un club no funciona así solamente porque Frank estaba luchando porque se lleve la cultura porque si dice club cultural y deportivo María Montez es cultura y deporte porque Frank quiere llevar la cultura que nunca hace ni de cultura sino nada más deporte por eso ya hay problemas de conflicto oye el término por conflictos de intereses ¿cuáles intereses mi hermano? ¿qué interés puede tener Frank Jiménez con el club María Montez simple y llanamente ayudarlo como barahonero como yo que doy lo que sea por Barahona y ustedes lo saben porque voy allá a hacerle maestría de ceremonia sin ningún costo y me le pongo a la disposición con el fin de que Barahona vea que nosotros estamos unidos aquí pero ustedes que son el club lo están desuniendo y precisamente voy a dar lectura a una carta rápidamente que hizo Alci Pimentel también en desacuerdo con esto que hicieron la gente del club María Montez porque le dio la gana uno, dos o tres ahí Alci Pimentel dice así ¿cuál es el interés de formar una entidad especialmente en los Estados Unidos donde la vida camina tan deprisa donde no hay vecinos no hay vecinos pero sí vecindarios donde en vez de un sol amanece un dólar eso es como la canción como donde un perro come perro como dice la canción dice Alci Pimentel creo que ese interés que dice en el club María Montez que hay de conflictos de interés con Fran Jiménez debe ser la formación cultural y educativa de sus miembros a fin de compartirla con su familia y fortalecer su estada en esta o su estadía en esta urbe tan fría más si esta entidad es recreativa cultural y deportiva como dice el club María Montez que es oigan como se identifica el club María Montez club recreativo cultural y deportivo recreativo cultural y deportivo ahí estamos Frank Solo continúa diciendo Alci Pimentel Frank Solo ha querido que se incorpore la parte cultural que la entidad crezca haciendo suyos propósitos que apunten al desarrollo de nuestro pueblo que promuevan nuestra historia rica en matices culturales y dueña del crecimiento industrial del sur de nuestro país que es Barahona que leguen a sus hijos la herencia cultural de nuestro pueblo hijos que han nacido en este país y tienen conocimiento del Barahona de hoy y algunos no tienen ni siquiera conocimiento del Barahona del ayer niños que van a crecer huérfanos de identidad porque ni serán de aquí ni serán de allá porque van a carecer de parentesco y de allá porque nadie los reconocerá Frank ha querido un club María Montez incorporado a una gran federación para exigir más derechos en este país cuyas principales leyes ignoramos lamentamos dice Alci Pimentel lamentamos mucho ese desatino que ya que ya que ha comenzado a generar un malestar colectivo en un gran número de amigos de Frank Jiménez quienes en solidaridad con él han decidido no ponerse más el uniforme del equipo de softball del María Montez en Nueva York después de haber tenido un exitoso torneo al cual nosotros ustedes algunos vieron el programa mío Osvaldo Reyes Internacional y vio el de Praede también vio algunas imágenes así amigos míos que si este interés de Frank Jiménez causa roncha a aquellos escasos de norte y si ese interés genera conflicto al que no se capacita para dirigir yo le diría dice Alci Pimentel y yo también lo voy a decir así a Frank Jiménez que le dé gracias a María Montez porque él tiene su Barahona 3 que es el periódico digital que dirigen el doctor Alci Pimentel el doctor Luis Matos y el profesor mi papá número 2 Yorick Piña así que les repito a mi gente del club María Montez les admiro somos Barahoneros todos busquemos la unión busquemos la unión no la desunión porque tienen que sacar a Frank Jiménez porque conflicto de intereses del carajo si no hay ningún conflicto de intereses simple y llanamente lo que hay que buscar la unión de los Barahoneros mientras sigamos así los Barahoneros seguiremos por debajo de todos los demás pueblos porque si usted habla de Baní del Cibao y del Este están unidos aquí en Estados Unidos pero el Barahonero no y con actitudes como esta por dos o tres de ahí del club María Montez jamás seguiremos sacaremos la cabeza aquí en Estados Unidos como Barahoneros ok he dicho caso cerrado como dice la doctora Polo amigos gracias por su sintonía como siempre Osvaldo Rocha les invito a que sigan con este canal y que sigan con este espacio Orientación Popular para Ede llámame oíste tú estás talento conmigo gracias y sigan aquí tranquilos quietos Osvaldo Rocha se despide bye bye bye